Estos túneles profundos han permanecido intactos durante casi 3.000 años. Sin embargo, no hay forma de saber qué criaturas se habrán instalado aquí, una vez sellamos estos túneles. No hay nada que temer en este lugar. El único enemigo que me ha dado que pensar ahora está corrompiendo las tierras que hay sobre nuestras cabezas. Acabemos con esto y regresemos a la superficie. ¿Sí? De acuerdo, pero ten cuidado. No podemos saber cómo reaccionarán los druidas de la zarpa después de todo este tiempo. Así se hará. Por Halindor. Así se hará. ¿Qué amenaza estas tierras? Anudora. Asterudanador. Por Halindor. Nuestros pecados han vuelto para perseguirnos. ¿El sueño ha aturdido mis sentidos? Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Qué amenaza estas tierras? Anudora. Por Kalimdor Así se hará Asterudanador Como desee la diosa Inmediatamente Que así sea Por el UNE Inmediatamente Por el UNE Inmediatamente Como desee la diosa Por el UNE